La crisis económica y el descontento ciudadano por la corrupción política abonan el mensaje populista anti-inmigración, homófobo, contrario a los derechos sociales y al feminismo. La extrema derecha gana posiciones y se extiende por todo el mundo. Es Jair Bolsonaro, el hombre que ha conseguido el voto de cerca de 50 millones de brasileños para la presidencia del país. Con su discurso racista y a favor de la pena de muerte, el candidato del Partido Social Liberal, militar en la reserva, ha nadado en las aguas revueltas de un país en grave crisis económica e institucional. Familia, Dios, propiedad privada, el fin de la ideología de género en las escuelas, el comercio sin derivas ideológicas. Y también un gran combate contra la corrupción. Bolsonaro necesitará una segunda vuelta, pero es difícil pensar que con los resultados cosechados en la primera no logre la victoria. Él ha ganado, el retroceso será enorme. Un cambio de 180 grados del partido de los trabajadores del histórico sindicalista Lula da Silva y la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff a un populismo de extrema derecha. Sin ir tan lejos, en el viejo continente el proyecto europeo hace aguas, no solo por el cada vez más cercano Brexit que supondrá la salida de Gran Bretaña de la Unión, en países fundadores como Italia, Bélgica o Francia, o en nuevos socios como Hungría o Polonia, triunfan partidos de ultraderecha que se declaran sin pudor, xenófobos o neonazis. La extrema derecha está hoy presente en 19 parlamentos europeos y gobierna en siete países, ya sea en solitario o en coalición. ¿Cuáles son las claves de un éxito repetido en tantos lugares? Simplificar absolutamente la realidad e intentar hablar en términos más de blancos y negros, olvidándonos de todas las complejidades que hay alrededor, para que sea, o al menos desde el punto de vista de los propagandistas, más comprensible y que llegue de una forma más directa al ciudadano. Una propaganda de titulares, una propaganda de mensajes muy cortos, blancos y negros, porque está hecha para llegar al poder, caiga quien caiga, y si seguimos con ese tipo de mensajes, lo que estamos alimentando es que quien tenga el mensaje más espectacular, tiene la posibilidad de llegar a mucha gente. Y este mensaje está calando, ¿por qué? Porque ese mismo te está diciendo que es antipolítica, y esa antipolítica suena bien porque identificamos la política con la corrupción política del partido político. En un continente castigado por la crisis económica y la precariedad, los sistemas democráticos no parecen tener respuesta a unos movimientos que se presentan como antisistema o desprovisto de ideología alguna, y que aprovechan los miedos de una parte de la sociedad. El peligro que existe en este tipo de movimientos es que nos llevan a la ruina, a la destrucción de Europa, de España, de Andalucía, en un ritmo que es apabullante. Estamos viendo cómo de día en día van avanzando, y eso supone una destrucción. Destrucción de un sistema de derechos y libertades que creíamos ya asentado, erosión de los partidos tradicionales que ven disminuir sus puertas de poder. Los movimientos populistas están surgiendo con un refuerzo de lo que en algunos países son manifestaciones de la extrema derecha, que son el resultado de la crisis económica del 2008, que ha golpeado la sociedad en muchos países, y que aquí en España, por ejemplo, también están produciendo manifestaciones de la derecha que no se habían visto desde la transición democrática. Si Vox ha hecho un mitin donde había 9.000 personas, y esto lo vamos a convertir en una noticia de primera página en todos los medios, en el próximo tendrá el doble. Y si seguimos hablando de ellos, en vez de hablar de política, seguir hablando de partidos políticos, lo seguimos sacando durante un mes, pues probablemente tenga 10 veces más en el mitin de dentro de tres semanas. Discursos antimigratorios y favorables al cierre de fronteras que han ido calando. En Estados Unidos, desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. No cabemos todos. Ha sido en Francia uno de los mensajes clave de Marine Le Pen, que acaba de unar fuerzas con el italiano Matteo Salvini y para presentar un frente común ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Este gran combate vamos a hacerlo juntos, con Matteo y con muchos otros pueblos en Europa, que toman conciencia de que necesitamos una alternancia en la dirección de Europa. Esta propaganda populista, cuando habla, por ejemplo, de la inmigración, y dice no a la inmigración, está dando un titular que viene de maravilla a un sistema de comunicación como el que hay hoy a nivel internacional, en el que nos quedamos habitualmente en el titular. No tenemos tiempo para más. Esa persona que está diciendo vamos a acabar con la inmigración, está diciendo algo que es imposible. Y lo sabe probablemente. Esa propaganda es de entrada una propaganda mentirosa, porque está prometiendo cosas que es imposible cumplir. Estamos perdiendo la sensibilidad. ¿Qué pasa que no nos hace vibrar una muerte en el estrés? Ni 20 ni 30. Y si hoy llega una noticia, mañana se ha olvidado. Pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué han sido erradicados de su país? Y han venido hasta nosotros. Miedo al otro, criminalización del diferente, egoísmo, cierre de filas, mensajes simples que van calando. ¿Qué podemos hacer? Tomar la costumbre de pararnos a pensar un poco sobre qué nos están diciendo realmente es un buen inicio para contrastar un poco, para contraatacar a esos mensajes populistas. Si la mayoría de nosotros no le dedicamos ese tiempo a conocer el tema un poco más en profundidad, entonces difícilmente vamos a poder estar informados. Y estamos más en manos de quienes nos intentan convencer a base de titulares. Tenemos que reconocer con tristeza que no solamente se reconoce como valor la solidaridad, que la solidaridad es la ternura de los pueblos, sino que se está persiguiendo, se está a las personas que están haciendo gala de acogida, de defensa de los pobres, de los migrantes, se les está persiguiendo y no dejándoles ser agentes de solidaridad. A contracorriente de lo que ocurre en muchos puntos de Europa, Riace, una localidad de Calabria, en las costas del sur de Italia, se ha convertido en un símbolo de solidaridad. Su alcalde ha sido arrestado por usar fondos públicos para acoger a refugiados y solicitantes de asilo. Vecinos y recién llegados se han movilizado convencidos de que en su pueblo sí caben todos.